En su primera salida, Palma Azul empató 2 a 2 frente al club deportivo Risas en un encuentro de dos debutantes de la Copa Telemedellín. El empate dejó un sabor agridulce para los dirigidos por Edgar Cataño, pues los tres puntos se le escaparon en el último minuto. Para el encuentro frente a estudiantes, el equipo de Belén quiere dejar una buena impresión, no solo a sus rivales, sino también a los televidentes. Es un torneo donde Telemedellín está presente, donde televisan partidos importantes y lo importante de cada club es que promocionan a los jugadores para que algún día puedan llegar a cumplir ese sueño, a ser profesionales. Este equipo, a pesar de su juventud, cuenta con refuerzos que ya tuvieron la oportunidad de jugar en la Copa Telemedellín. Las expectativas para este año van más allá de ganar la categoría. Fue decisión mía, solamente la intención mía era buscar más posibilidades afuera para ver si en este año, que es el año mío, salir adelante. Para afrontar a los demás equipos, los jugadores de Palma Azul saben que el talento en los pies no es suficiente. La categoría primera C es el trampolín al profesionalismo de muchos, para lo que se requiere algo que no se consigue en el entrenamiento físico. Con todas las ganas posibles para llegar a la final y poderla ganar. Palma Azul es un equipo tradicional en la Liga Antioqueña de Fútbol, que hará su debut para televisión frente a Estudiantes, uno de los ocho finalistas del año pasado.